Hola a todos, bienvenidos nuevamente al canal. Quiero compartir ahora con ustedes esta información que viene de esta página que se llama Radio Free Europe, Radio Liberty. Es un artículo que dice donde están todos los neonazis que están peleando para Rusia en Ucrania. Y bueno, es un artículo muy interesante. Aquí estamos viendo la foto de este individuo que es un ruso neonazi llamado Alexei Milchakov. Y ha sido, vamos a decir, se ha sido relacionado con atrocidades en Ucrania y en Siria. Y aquí vamos a mostrar un poco más adelante un video donde él habla y dice, soy un nazi, soy un nazi, no voy a ir muy profundo y decir que soy un nacionalista, un patrioto, un imperialista y así por el estilo. Lo voy a decir tal cual, soy un nazi. Tienes que entender que cuando matas a una persona sientes una cierta emoción, la emoción de la cacería. Si nunca has ido de casa, te recomiendo, lo deberías hacer, es algo interesante. Entonces, esta es la clase de persona que es este hombre Milchakov. Él es el dirigente de este grupo paramilitar ruso, conocido como Russisch. Y este grupo abiertamente usa cierto simbolismo nazi y ideologías racistas radicales. Y bueno, el grupo y Milchakov mismo han sido de forma creíble relacionados con atrocidades en Ucrania y en Siria. Hay otro grupo que se llama también el grupo ruso, se llama Movimiento Ruso Imperial. Es un grupo de supremacía blanca y este grupo, junto con Russisch, es uno de varios grupos de ultraderecha que han estado peleando activamente en Ucrania, junto con las fuerzas armadas de Rusia o con las fuerzas separatistas. Se están refiriendo a los ejércitos de la República de Donetsk y Lugansk. De acuerdo a un reporte confidencial del Servicio de Inteligencia Federal de Alemania, hay numerosos grupos de ultraderecha y extremistas que están de tipo neonazi que están peleando en Ucrania. Y bueno, lo que se me hace más interesante aquí es que ellos mencionan Azov y dicen el famoso regimiento Azov fue formado de un grupo de ultraderecha conocido como el Batallón de Azov, que ganó renombre en los, vamos a decir, en los primeros días de la guerra, se están hablando del 2014, los líderes del grupo y sus fundadores, vamos a decir que de forma abierta, mostraban una retórica anti-inmigrante y xenofóbica y los, vamos a decir, los logotipos del grupo tenían una gran, vamos a decir, parecido a algunos usados por las unidades nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Bueno, todo es correcto, sin embargo, aquí viene el objetivo del artículo, lo que están tratando de hacer es desacreditar el problema neonazi de Ucrania. Es bueno que ellos estén llamando la atención al hecho de que hay un problema neonazi en Rusia, sin embargo, no es al mismo grado. No vamos a negarlo, no vamos a decir, no hay un problema neonazi en Rusia, hay un problema neonazi en muchos países, sin embargo, el problema neonazi en Ucrania es extremo. La influencia de estos grupos llega hasta la política a los grupos principales de influencia, incluso llega hasta el punto en que hay un regimiento neonazi. Entonces, el grado de influencia de los grupos neonazis en Rusia y en Ucrania es diferente. Y ellos aquí, el error de este artículo es que de una forma, vamos a decir, descarada, tratan de desacreditar este efecto y tratan de decir que no es cierto. Dice aquí, por ejemplo, por años los oficiales rusos se han fijado sus objetivos en Azov y así como algunos nacionalistas del siglo XX, figuras como Esteban Bandera y otras para propósitos de propaganda, con frecuencia distorsionando, exagerando sus puntos de vista y sus acciones en soporte de las acusaciones falsas de que Ucrania está controlada y dominada por los neonazis. Ucrania está controlada y dominada por los neonazis. O sea que, inclusive lo que ellos aquí alegan de que Esteban Bandera y otros nacionalistas tuvieron unas acciones despreciables durante la Segunda Guerra Mundial, mataron cientos de miles de personas en Ucrania, incluyendo judíos, polacos, ucranianos, rusos, soviéticos, de todo tipo de gente. Esta gente era terrible. Incluso hay, vamos a decir, relatos de que los mismos nazis alemanes se sorprendían de la crueldad de estos grupos. Entonces, no es una leyenda, está documentado. Así que este artículo como tal, si ese era su objetivo, realmente falló. Dice aquí, más información vamos a leer. Dice, algunos, vamos a decir, guerreros de este grupo se han unido a los, vamos a decir, a los grupos privados de mercenarios, compañías privadas de mercenarios, como el grupo Wagner. Este es un grupo privado ruso, que es muy conocido, tiene mucho poder, tiene mucha influencia en Rusia, tiene operaciones y contratos con el gobierno ruso en muchos países. Es un grupo muy importante y ahí trabaja con ellos, tanto el grupo, algunos elementos del grupo ruso, como del grupo del movimiento imperial ruso y su unidad paramilitar, la legión imperial rusa. Dice, tanto Milchakov como Petrovsky pelearon contra Ucrania como voluntarios en el Donbass en el 2014 y 2015. Hay ciertos reportes que lo confirman y esta es una de las historias más terribles de este grupo, donde en el 2014, cerca de una villa que se llamaba Shastia en Luhansk, en el Oblast de Luhansk, los militantes del Russisch se encontraron con el grupo paramilitar ucraniano llamado Aydar, los emboscaron y mataron a muchos de ellos y después hicieron cosas terribles con los cuerpos y pusieron fotografías y videos en línea y realmente estuvieron haciendo todo eso. Entonces, hay evidencia de todo eso, todo esto que hicieron. Aquí está una fotografía donde está este individuo, Melchakov, con grupos militares de la... Creo que debería ser de Luhansk, porque es el área con la que ellos estuvieron. Este es en 2014. Hay otro artículo donde menciona que el carnicero de San Petersburgo ha ido a pelear para los insurgentes. Este es un artículo de 2014, más adelante lo vamos a mostrar también. Y hay otro ejemplo de que Petrovsky, Petrovsky es la mano derecha, vamos a decir, de Melchikov, fue arrestado en Noruega, donde estaba asociado con un hombre de por allá, con un grupo que se llama los soldados de Odín, que es un grupo de ultraderecha. Como decíamos, los grupos neonazis están en todo el mundo. Y principalmente en Europa es una cosa realmente prevalente, que hay un problema grandísimo en Europa del neonazismo, y se ha hecho más grande ahora con esta situación. Hay por aquí una mención a una publicación en Telegram del 27 de mayo de este año, donde parece que hay cierta información por parte de un grupo afiliado con Russisch, donde ponen una fotografía diciendo que aparentemente Melchikov y Petrovsky están en Ucrania, y sale la fotografía en frente de un vehículo blindado que está semidestruido, y el título de la publicación dice, Melchikov está de vuelta en acción, ahora está en alguna parte, vamos a decir, en las vastas regiones de Ucrania, activamente involucrado en la de nazificación y de militarización. Hay otro grupo que se llama el grupo de reserva, o el escuadrón de reserva, Reserve Squad, que es parte del grupo del movimiento imperial ruso. La cabeza de este grupo se llama Denis Garijev, y él declaró que sin duda alguna estamos en favor de la liquidación de la entidad separatista llamada Ucrania. El grupo separatista, consideran separatista Ucrania, y quieren destruirlo. El movimiento imperial ruso se suscribe a una ideología monarquista, parcialmente derivada de la creencia de que Rusia debería ser dirigida por un descendente de la dinastía romano, que fue la última familia del zar que vivió ahí en Rusia. Este grupo ha proveído entrenamiento de estilo paramilitar a grupos de supremacía blanca y grupos neonazis en Europa, y activamente trabaja para, vamos a decir, unir a este tipo de grupos en un frente común contra sus enemigos. Después de algún tiempo de esa publicación que mencionábamos de Telegram, la organización, proveyendo entrenamiento de combate en San Petersburgo, que se llama Partisan, anunció el reclutamiento de voluntarios para pelear en Ucrania, en esta organización ahorita, el movimiento que está ahorita, la operación militar especial que está tomando lugar en Ucrania. Esta organización que dijimos que se llamaba el Reserve Squad, de acuerdo al grupo de inteligencia alemana, dice que estos equipos o estos grupos proveen protección a ciertos oficiales del Kremlin y tienen contratos con algunas agencias de gobierno. Entonces, están de alguna manera teniendo contratos con entidades gubernamentales rusas, estos grupos de este tipo. Algunas de las personas que están combatiendo con Rusich y la legión imperial se unieron a las hostilidades en el este de Ucrania en el 2014 y 2015. Como ya habíamos dicho, Rusia nunca apoyó oficialmente la insurgencia, sin embargo, hubo grupos paramilitares que participaron en ella. Esto sí lo apoyó Rusia, pero nunca se involucró oficialmente el ejército ruso como tal. Viene ahora una frase de este señor que se llama Alexander Berhovski, y dice que los nacionalistas jugaron un rol en la primera fase de la guerra. Ahora estuvieron en una parte significativa, no eran una mayoría, pero eran significativas, y ahora no los vemos en una gran cantidad de voluntarios de Rusia, máximo algunas docenas. Entonces, este señor está siendo muy responsable, él está hablando de que ahora es una cantidad menor. Al inicio era más grande, cuando fue el 2014, ahora es una cosa menor. Y bueno, vamos a hablar un poco más acerca de algunas de las cosas que hizo este personaje, que es un personaje bastante desagradable. Milchakó. Aquí está un video donde él está hablando y diciendo que es un nazi directamente, así como tal lo está diciendo. Vamos a escuchar. Bueno, ahí este hombre está hablando de lo que ya decíamos, que él abiertamente reconoce que él es un nazista, si no entienden ruso, pueden entender la parte que él dice que es un nazista. No pueden entender tal vez todo, pero ahí está, diciéndolo él tal cual. Este es el artículo al que se referían de 2014, donde están reconociendo que fue a pelear para las milicias del ejército de Lujansk, Lujansk People's Republic, que es la República Popular de Lujansk. Y este artículo muestra alguna información negativa sobre él, donde él dice que posaba constantemente con banners de tipo nazi y, bueno, donde llamaba a la matanza de personas vagabundos, gente sin casa y perros. Aquí hay otro artículo donde está hablando más sobre eso mismo y él está hablando de que llamaba que se mataran a los animales, a las personas sin casa, a los niños. Él mismo habla de que los perros podrían ser una barbacoa, que son deliciosos. Es un individuo despreciable, es una persona terrible. Y como parte de su grupo, el grupo russisch, tanto Alexei Emilchakov y Jan Petrovsky, como es su mano derecha, estuvieron por allá en Ucrania, en Crimea, en carácter oficial, y recibieron unos, vamos a decir, reconocimientos por parte de Sergei Akcionov, que es el líder de la República de Crimea. Y eso fue en mayo de 2016. Entonces, ahí está, como su grupo tiene reconocimiento. Este es el artículo donde se menciona el ataque al grupo AIDAR, que ya dijimos. Tiene unas imágenes bastante terribles, las cosas que hicieron con los muertos y todo eso. Entonces, les ofrezco una advertencia. Si lo quieren ver, las imágenes son bastante chocantes. Entonces, ya decidieron ustedes si lo quieren ver o no. Este es uno de los artículos que mencionan que russisch y Emilchakov estuvieron ahí en Ucrania. Y de acuerdo con canales de Telegram, Alexei Emilchakov incluso estuvo herido en la región de Luhansk. Este, recuerden, esta fotografía, ahorita la vamos a mostrar. Y es tratando de demostrar por esta página que se llama Focus, que él estaba por ahí en Ucrania. Si recuerdan, se mencionaba una parte aquí donde dicen que él estuvo en... que hubo un artículo... Vamos a ver dónde está ese artículo. Dice que también hubo una publicación en Telegram que decía que aparecen ahí Emilchakov y Petrosky enfrente de un vehículo blindado semidestruido. Bueno, esa es la fotografía a la que se refieren. Ahí está Emilchakov y su mano derecha. Y la otra fotografía a la que se hace referencia diciendo que por ahí estaba él, es esta. Esta es la página oficial en beca del grupo russisch. Entonces ahí están. Ahí están estos sujetos. Russisch es lo que dice aquí. Miren, este símbolo es una Colobrat, que lo ven aquí en el logotipo oficial. Logotipo oficial de este grupo. Este símbolo es este símbolo, que es una Colobrat. El Colobrat es una suástica con ocho brazos y tiene usos múltiples. Se usa por grupos neopaganos eslávicos. Y se usa para simbolizar al sol sin ninguna connotación de ultraderecha. Y sin embargo también se usa por grupos de ultraderecha en algunos países eslávicos, principalmente en Rusia y Ucrania. Entonces el Colobrat tiene uso dual o al menos múltiple. No es tan simple como otros símbolos neonazis. Y si usan símbolos neonazis no es tan abierto como lo que hacen los grupos de Azov, que es realmente ridículo lo que ellos hacen ahí. Ahora quiero mencionar lo que ya decía antes, que hay muchos países que tienen problemas con organizaciones de tipo neonazi. Hay países como Sudáfrica, países en Norteamérica, el Caribe, Sudamérica, Asia, Europa. En Europa es prevalente, como ya lo dijimos, hay problemas terribles de neonazismo en Europa. Nunca se fue el neonazismo de Europa, simplemente ahora se está haciendo todavía más fuerte. Entonces lo que mencionábamos es la importancia de los neonazis en Ucrania, cómo tienen un impacto negativo en la población, cómo tienen un impacto negativo en el gobierno. Este es el artículo que habla sobre eso. Y también hay que recordar que ha habido dos presidentes desde que hubo el golpe de estado en Ucrania. El primer presidente, Petro Poroshenko, estaba prácticamente completamente de acuerdo con estos grupos neonazis, los apoyaba y les daba cualquier tipo de ayuda. Estaba completamente de acuerdo con ellos, promovió la creación de estos grupos y los llevó hacia el lugar que ahora ocupan en la política. Eso fue obra de Poroshenko. Sin embargo, recuerden que Zelensky tenía una campaña, al menos durante su campaña, él dijo que iba a promover la paz en el país, sin embargo, el poder de estos grupos no se lo permitió. Este es un video que fue famoso cuando él fue a la región del Donbass a decirles que iba a hacer que hubiera una retirada para empezar a hacer, no sé, iniciativas de paz. Sin embargo, los nacionalistas le dijeron que no se iban a retirar y más adelante ellos incluso amenazaron con matarlo. Por aquí hay un resumen del diálogo, el diálogo está en inglés y pues hay todavía más información aquí en esto, esto está en Twitter y como la grande influencia que tienen los grupos neonazis en Ucrania. Este es un artículo más reciente de un editor, de un periodista del Reino Unido donde habla de cómo es una cosa organizada que tratan de hacer que los neonazis en Ucrania vamos a decir, se vean disminuidos su papel o su papel negativo. Es realmente terrible lo que están haciendo estas personas. Están negando, negando prácticamente es lo que están haciendo tratando de negar y disminuir el carácter que estos grupos neonazis tienen en la política y en la vida militar de Ucrania. Entonces, esta es mi opinión, díganme qué es lo que ustedes piensan y como siempre les pido que le den me gusta a este video lo compartan en los medios sociales, se suscriban al canal esperamos verlos por aquí muy pronto nuevamente y muchas gracias por ver este video.